¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio de aventura de pasión y de descubrimiento. A sólo 20 minutos de Zacatlán de las Manzanas vamos a llegar a este otro pueblo mágico que se distingue por la producción y la venta de la esfera navideña. Vamos a conocer Chignahuapan. Amigos, aquí inicia nuestra aventura para dirigirnos a Chignahuapan, pueblo mágico. Estamos en Zacatlán de las Manzanas y es aquí donde les sugerimos que sea su punto de partida para llegar al pueblo de Chignahuapan ya que se encuentra aproximadamente unos 15-20 minutos de la zona centro de Zacatlán. Hay varias maneras que ustedes pueden llegar, ya sea un taxi colectivo, ya sea un taxi particular que ustedes vayan a pedir desde aquí, pero les aviso pues sí les cobrarían un poco caro, ya sea 600-700 pesos. ¿Qué es por lo tanto lo que más les recomiendo? Que tomen un transporte colectivo, una comia en particular. En esta calle, que sería a un lado del ex convento franciscano, la calle se llama José Fortís de Domínguez, en esa esquina hay una base en donde salen las combis que los van a llevar directo hasta el centro de Chignahuapan. El costo por persona de este transporte es de 17 pesos. El tiempo de recorrido es de aproximadamente 30 minutos y nos comentaban aquí en la base que salen cada 5 minutos o cada que se llena la combi. Entonces créanme que es la mejor alternativa que ustedes tienen para llegar directamente hasta Chignahuapan. Entonces, ¿estamos listos? ¡Vámonos a este pueblo mágico! Este pueblo mágico se distingue por su ambiente único y peculiar, ya que desde que llegas a las primeras calles inmediatamente sentirás el ambiente navideño. Eso sí, no importando la fecha de tu visita, ya que durante todo el año hay puestos y locales donde puedes adquirir esferas de todos los colores, tamaños y hasta formas. Aparte de la esfera tradicional, también hay otras figuras que van desde campanas y decoraciones para todos los rincones de tu hogar, arreglos frutales hechos con esferas o arreglos con luces al interior. Algo que frecuentemente observamos fueron las manzanas y árboles de madera o de metal adornados que hasta contaban con figuras o semillas en su interior. Además de lo anterior, puedes hallar lo necesario para armar no solo tu árbol de navidad, sino todo tu nacimiento y todo tu hogar o el espacio deseado con luces y figuras decorativas en todos los colores y tamaños. Todas estas piezas cuentan con un diseño original, por lo que tienes la garantía de llevarte artículos únicos y que se vuelven el regalo perfecto para toda la familia. Te invitamos a recorrer no solo los puestos, sino también los locales ubicados especialmente sobre la calle Romero Vargas, ya que aquí hay boutiques y tiendas temáticas donde podrás apreciar objetos simplemente espectaculares. El diseño de estas tiendas son postales hermosas, repletas del espíritu navideño. Recuerda que la distinción de Chignahuapan es que no solo hay artículos navideños durante todo el año, sino que también estos a precios muy accesibles que van desde los 10 pesos. En las boutiques podrás elegir incluso lámparas y árboles completos de esferas con precios realmente competitivos. Incluso hasta encontramos renos de arbustos elaborados a mano. Un detalle muy curioso que hallamos fue la exhibición y la venta de esferas de personajes de dibujos animados y películas famosas, tales como el extraño mundo de Jack, Dragon Ball y hasta alusivos a tradiciones mexicanas como trompos de madera, calaveras y muñecas de trapo. Los días domingos se coloca un tianguis alrededor de la plaza de armas, donde además de las figuras y colecciones de esferas puedes conseguir otros productos como mezcales y cremas, ropa, souvenirs y figuras y artículos como peluches, esferas o llaveros del ajolote, ya que existe un lugar representativo del pueblo vinculado con este animal mítico, el cual visitaremos más adelante. Pues amigos seguimos recorriendo esta parte del Zócalo y estamos justo donde se ubican las letras de Chignahuapan para que ustedes se tomen la fotografía del recuerdo. Estas letras están frente al kiosco de aquí de Chignahuapan. Este kiosco tiene una particularidad, vamos a conocer de qué se trata. De acuerdo a lo que alcanzamos a leer en la descripción de este kiosco, o lo que se está exponiendo, es que este kiosco tiene más de 150 años, fue construido en el año de 1871 y es el kiosco con representaciones musicales más antiguo de todo el país, de todo México. Y la particularidad que tiene, como lo podemos observar, es que justo debajo del kiosco hay una fuente, no está funcionando en estos momentos. Pero se los digo, yo nunca había visto que un kiosco estuviera arriba de una fuente. Entonces, conozcan el kiosco de Chignahuapan, por supuesto, aprovechen su visita para sacarse una fotografía y conocer más de este, que es uno de los kioscos más antiguos que existen en nuestro país. Vean amigos, estamos aquí en la parroquia principal de Chignahuapan, es la parroquia de Santiago Apóstol. En este momento se encuentra cerrada, porque nos comentaron que usualmente cuando hay misa, se cierran las puertas de las parroquias o de las iglesias, aquí en la zona centro, y posteriormente permiten la entrada de los visitantes. Entonces, vamos a esperarnos unos cuantos minutos para poder entrar y conocer cómo la iglesia por dentro. Mientras, vamos a observar, pues, cómo está el zócalo de aquí de Chignahuapan, como pueden ver, pues, ya está protegida esta zona porque se va a montar el gigantesco árbol de Navidad, ya lo están construyendo. También, como pueden ver, tenemos el trineo de Santa Claus, ya está todo listo para festejar esta época decembrina, estas fiestas, nada mejor que el monumental árbol de Navidad. Nosotros no tuvimos la oportunidad, desafortunadamente, de verlo ya montado, pero, pues, esperemos en algún momento o conocer, ya sea mediante las fotos de redes sociales. De hecho, ustedes, si vienen a Chignahuapan, durante esta época decembrina y conocen el árbol, pues, escríbanos en las redes sociales para que nos muestren cómo es el árbol de Navidad. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Aquí también, en la zona centro, en el zócalo, vamos a encontrar esta estatua que está dedicada a el actor Gaspar Enaine, que se conoce mejor como Capulina. Este comediante, que hizo varias películas y series de televisión, nació aquí, justamente en el pueblo de Chignahuapan, y es por eso que encontramos su estatua homenaje a Capulina. Construida en el siglo XVI y rediseñada entre 1752 y 1822, la parroquia de Santiago Apóstol cuenta con un estilo barroco, pero con toques indígenas, ya que, entre sus decoraciones, se pueden encontrar figuras de dioses prehispánicos, como Tlaloc o Quetzalcóatl. A pesar de que esta parroquia llama la atención por su ubicación, sin duda, la iglesia más imponente se encuentra a un par de cuadras de la Plaza de Armas, la Basílica de la Inmaculada Concepción. Por fuera, aparentará ser un recinto común, pero dentro de sus paredes albergan una representación monumental. Aquí se ubica la figura de la Inmaculada Concepción, que se considera una de las esculturas religiosas bajo techo más altas de toda Latinoamérica. Tanto el templo como la escultura fueron construidos en 1972 y la magnífica obra hecha en cedro de madera fue elaborada por el artista José Luis Silva. En 1999, este centro religioso fue ascendido a Basílica Menor, mientras que la figura recibió una coronación canónica. Amigos, exactamente a media cuadra del Zócalo de Chignahuapan vamos a encontrar este museo que les recomiendo muchísimo que lleguen a visitar, que se llama el Museo Mexicano del Ajolote. Este es un espacio que está dedicado para la preservación y la conservación de una de las especies endémicas más importantes que tiene México, que es el ajolote. Aquí vas a encontrar en su hábitat a diferentes especies de ajolote, ya sea el ajolote albino, el ajolote negro o el ajolote leopardo. Esto va a venir acompañado de una descripción de cada una de las especies, cómo diferenciar a un macho de una hembra, por qué hay diferentes especies, cómo se distingue el ajolote color rosado o el ajolote albino, que es el más conocido o es el que más se le ha dado tributo, por lo menos en la cultura mexicana, entre muchos otros datos bastante interesantes. El costo del acceso es de $50 pesos por persona y tiene descuento para estudiantes, así que si son estudiantes tráiganse su credencial porque van a tener un precio preferencial. Además del recorrido para conocer las diferentes especies del ajolote y por supuesto los ejemplares, también se cuenta con un servicio de cafetería y de bar y además hay una tienda para que se puedan llevar un recuerdo, ya sea algún peluche, alguna esfera por supuesto, ya que estamos aquí en Chignahuapan, alguna playera o algún otro souvenir para recordar esta visita del museo y por supuesto esto ayude a mantener este tipo de espacios para la preservación de la especie más importante y de las más importantes que tiene nuestro país. Chignahuapan, un destino mágico que cautiva con su historia, belleza natural y autenticidad. Desde su encantador centro y demás características, este pueblo mágico ofrece una experiencia inolvidable para todos los que lo visitan, no es de extrañar que Chignahuapan sea tan visitado, su combinación de historia, tradición y belleza natural lo convierten en un lugar único que deja una huella imborrable en el corazón de quienes tienen la fortuna de explorarlo. Pues amigos estas son solo algunas de las cosas que van a encontrar en este maravilloso pueblo mágico Chignahuapan ubicado al norte del estado de Puebla, este es el mejor lugar que ustedes van a encontrar para poder conseguir artículos navideños, principalmente las esferas porque aquí se producen a muy pero muy buenos precios. En esta época decembrina vengan, visiten y maravíllense con lo que van a encontrar aquí en Chignahuapan Pueblo Mágico. Pues amigos aquí vamos a concluir el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo y por supuesto si tienen alguna pregunta con mucho gusto la voy a responder en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto y recuerda vive el aquí y vive el ahora. Hasta pronto. Gracias.